Uno, calle 7 señores y señores, como arranca este programa el día de hoy, es Michelino o Lucas, uno de los dos. Hoy se cae Lucas, atención, dijo, me ganó por la... Los dos argentinos quedó Lucas, lo aplaude al Miche ahora y le dice, vale, ya está, te ganaste. Dale, seguí boludo, le dice. Se le está dando la competencia. Se cayó, Lucas no pudo, Cristóbal, y el que lo hace ahora es el Miche. Tiene que hacerlo rápido, porque el programa no es que dura hasta los días de la noche. Y gana, señoras y señores, por los hombres, Marcos Michelina. Yo me quejo porque soy justo y cuando pierdo soy un buen perdedor también. Así que es lo que trato de fomentar, si las cosas son justas, son justas. Y si pierdo, soy un buen perdedor. ¡Qué bueno! Señoras y señores, ya habló Lucas Piro, vamos con las mujeres. No hay tiempo, Ecuador, no hay tiempo. Si así arranca esto, imagínense con el pasar de los días. Están listas, señoras y señores, pero antes, Dormilón, déjame conversar contigo un minuto.